Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están en este lindísimo viernes febrero 10 del 2018? Les saluda compañía Andi más con María SP. Estoy tan, tan, tan feliz. Miren, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? Pues miren, en mi tienda de CVS activan el día de hoy a las 4 de la tarde las especiales. Y pues, ¿qué creen? Hice 5 compras con tarjeta diferente. Llegué y le dije, yo ocupo tantos, así, así, así. Oh, no hay mucho que saque, pero déjate las traigo. Y sí, si no llego, no alcanzo, que llegan hasta el miércoles o jueves, supuestamente. Pero Dios me bendició y el manager fue muy, muy buena gente conmigo. Se lo agradezco tanto que Dios lo va a compensar. Pues miren, la especial es, ahorita se las muestro. Ok, nomás esperen, me dejen donde me encuentro un tantitito, porque se me perdió el papelito. Miren, por mientras encuentro mi, 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 mi especial, porque ya saben que todas las pierdo. Ay, carambas, ¿dónde quedó? Era nula y otra vez. Ay, no me digan que perdí ese papelito. Ay, no fue así en lo que la perdí. Ay, Dios santo. Ay, Padre santo. Ay, Dios de Dios. ¿Dónde quedó ese papelito? Ay, carambas, aquí está. Y me enfrenté y no lo miraba. ¿Qué les digo? Ay. Miren, pues miren. ¿Saben por qué hice mi compra hoy? Pues porque, miren, hoy teníamos un cupón de tres dólares que vencía el día de hoy. No, hombre, dije, patitas, ¿pa' qué te quiero? Yo, soñaba que llegara este día. Soñaban, ¿verdad de Dios? Y me lo concedió. Miren. Estaban a su precio original, ocho cincuenta y nueve. Y pues con el cupón, pues ya está menos, ¿verdad? Entonces el cuponcito, acuérdense que era de tres dolarcitos, que les digo. Es, y entonces la especial empezó el día de hoy a cuatro punto noventa y cuatro menos tres, a uno noventa y cuatro. Y cuando gastas veinte, te dan siete dólares para atrás en mi CV. Que son cupones para que vuelvas a usar en la misma tienda. Y pues, nomás les voy a enseñar uno, porque pues van a ser los mismos, los cupones. El Easy V o los extra bucks, no sé cómo le llamen ustedes. Este es los siete dólares que me dieron. En la compra de veinte de estos productos. Ok, ya van, miren. Para no enredarlos, están a cuatro noventa y cuatro. Usé un cupón de tres dólares. Ok. Entonces. Este, por cuatro, cuatro punto noventa y cuatro por cuatro. Diecinueve con setenta y seis. Aunque te falten a poquitos, poquito para completar los veinte dólares, ya te dan tus siete dólares en mi CV. Mientras gastes el, el, no, veintas por ciento o noventa y ocho, algo así. Ya te imprime tu, tu Easy V de lo que dicen ellos siete dólares. Este, y a mí fueron diecinueve con setenta y seis. Y si me lo imprimió, por eso les digo que no se preocupen. Entonces, ya menos doce dólares de, de los cuatro cupones, me tocaba pagar esto. Pero, como yo todos mis, mis, um. Easy V que tenía o extra bucks, eran de ocho dólares. ¿Qué hice? Pues, agregué un dulcecito de treinta y tres centavos. Y se hicieron ocho con nueve para no perder mis treinta y tres centavos. Ok. Y ya con esto, solo pagué taxis. Así, nomás me cobraron uno con cincuenta y tres, me parece, de taxis. Es lo único que pagué y me dieron, como les enseñé, los siete dólares para atrás de Easy V. Estoy súper, súper, súper contenta porque cada botella, sin incluir el dulce, me queda a diecinueve centavos de valer ocho cincuenta y nueve. Y después, a cuatro, noventa y cuatro. Diecinueve centavos, como escuchan, ¿eh? Diecinueve. Y, y en el video que les voy a poner ondeando en la tienda, dije que me iban a quedar como dieciséis centavos. O a, ya ni me acuerdo, pero no. Es a diecinueve centavos por botella. Y si le incluimos, le incluimos los taxis, es uno punto cincuenta y tres, uno setenta y dos por cuatro, entre cuatro, cuarenta y tres centavos, incluyendo los taxis, a cuarenta y tres centavos cada producto. ¿Cómo ven? ¿Eh? Hoy me les madrogué. Y llegan unas personas en fríjices deshaciéndose por agarrar todas las botellas. Ay, le digo, ya me las llevé. ¿Qué, qué? ¿Ya? Hijo de su madre, que ya no hay que hacer miércoles. Pues, ni más. Ay, para la otra, ¿verdad? Bueno. Si necesitan hacerlo, háganlo. Están casi regalados, ¿eh? Pero, pues, no son regalados. Y miren, cuarenta onzas. Les recomiendo este jabón. Ay, qué bonito huele la ropa. Y la va mejor que ni el tai. ¿Eh? Eso sí les digo. Eso sí, es verdad lo que yo les digo. Pero está caro. Pero no le hace huele bien lindo. Bueno. Si agarran este, no huele tan bonito. Pero si agarran como este, huele más bonito. ¿Eh? Este. ¿Ok? Bueno, pues, me despido de ustedes y hasta la próxima. Y en mi video les muestro el cupón que utilicé. Y recuerden que dije que me iban a quedar a dieciséis centavos o a diecisiete. No recuerdo. Pero en realidad es a diecinueve centavos. Y como les dije, si le incluyen los taxis. Es uno cincuenta y tres más punto diecinueve igual a a cuarenta y tres centavos cada uno. ¿Ok? Bueno, pues, para que hagan sus cuentas. Son a cuarenta y tres centavos incluyendo taxis. Bueno, si te gusta, pues, dale like, dedito, suscríbanse, compartan mi video. Y quien se suscriba, pues, toquen la campanita para que reciban más videos de los que yo pongo. ¿Ok? Adiós y feliz domingo para todos, todos. Adiós. Súper, súper, súper contenta porque ya agarré todos mis jabones pérsidos en CVS. También voy a llevar cuatro de estas bolsitas y doce botellas. Voy a hacer cuatro compras diferentes. Hoy empieza la promoción en CVS, donde yo vivo a las cuatro de la tarde. Y pues, van a estar a cuatro y noventa y cuatro. Y su precio regular es ocho cincuenta y nueve. También me van a salir por diecisiete centavos o dieciséis centavos más o menos cada botella. ¡Yes, yes, yes! Ok, así es de que esperaré que sean más cuatro. Luego, les muestro mi recibo cuando pague. Pero les voy a mostrar mis jabones. Hoy se vence, hoy, en este día. Por eso le madrugué a CVS. Ok, bueno, luego les enseñé mi recibo. Acuérdense que este era súper recibo. Ok, bye, bye.